Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo el vídeo de Black Ops 2 de información una vez más gracias a Ángel y Saras La verdad es que en este vídeo de información realmente se ratifica lo que estábamos pensando, lo que realmente se confirmó hace unos días Y es que el juego que estamos viendo en la Gamescom en estos días no era el juego completo Por eso habíamos visto por ahí armas en el suelo como la TAR-21 y demás Pero es que resulta que se ha subido un gameplay al canal de Machinima en el cual se ven más cosas Se ven cosas como la ballesta, se ve que está utilizando la Vector, se ve un montón más de cosas que son gameplays que no habíamos visto Y la verdad es que es una pasada, así que bueno, si os parece bien, vamos allá Y seguramente esto os recuerde a algo que subí hace unos días, como estáis viendo aquí, es el trocito este que subí en el cual salía la TAR-21 Y como el hombre que estaba jugando era un batracio y no cogía el arma, prefería recargar y hacer lo que sea Tiene tres horas para ir para coger el arma y no la coge, o sea, yo me quedé realmente flipando Pero bueno, aquí está como mata aún y demás, pero bueno, vamos con lo siguiente Porque como vais a ver aquí, primero tiene la Vector, este arma que estuvo en el Modern Warfare 2 Este subfusil, como veis no está nada mal, la forma no ha variado demasiado Pero veis que está de vuelta, está de vuelta y esto no se enseñó, este arma no estaba en la lista que se enseñó en la Gamescom Como estamos viendo aquí, mata bastante bien, es un arma, también se ve en el suelo la Scar H, la MP7 que habéis visto por ahí Lleva rachas que no habíamos visto tampoco antes, esta es la MP7 Y como os digo, hay un montón de cosas que a lo mejor no habíamos visto antes, este es el otro francotirador Aquí vemos como es realmente, digamos, la forma de lanzar las rachas De otra forma no se veía en los streaming que iban sacando porque estaban puestos desde el modo de espectador Entonces no se veía del todo bien, pero digamos que ahora sí que se puede apreciar Ya no es el portátil, ahora es como una especie de tablet o iPad, para ser todo mucho más moderno Digamos que han traído todas las rachas al 2025, para que sean digamos más atractivas de ver Y al fin y al cabo, bueno, van a ser iguales, simplemente que las han actualizado, por así decirlo Como seguimos viendo por aquí la Vector, veis que saca aquí este arma, ojo, ojo, ojo ¡Hala, qué guapo! Pero, ¿os habéis fijado en esto? La Ballesta, Crossbow con explosivos No sé qué opináis de vosotros, pero yo estoy súper contento Tomahawk, Ballesta, ya está prácticamente todo La verdad es que muy, muy, muy contento, con muchísimas ganas de que saquen en este juego Y la verdad es que muy, muy sorprendido de que hayan revelado esto tan pronto O se les haya filtrado, por así decirlo Pero bueno, simplemente espero que esté también en el AK-47 Y un par de francotiradores más, y una escopetilla más Y con esto yo estaría ya súper contento No sé qué opináis de vosotros, cuáles serían vuestras armas que creéis que deberían estar ahí Si las queréis dejarlo en los comentarios y demás, ya he dicho las mías Y nada, con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que aprecéis todo esto Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós